Como bien decís, nosotros tenemos el Día Nacional del Bombero y una semana después cae justo nuestro aniversario. Entonces los actos del Día Nacional del Bombero nosotros los hacemos muy simples, muy sencillos. Una semana después tenemos el acto principal donde nosotros ejercemos todo lo que es las distinciones, distintos premios para todo nuestro personal. La verdad que nos encuentra como siempre trabajando con muchos proyectos tenemos mucha capacitación externa eso nos viene castigando duro porque incluso ahora en este momento hay gente capacitándose y tenemos prácticamente todo lo que es junio y julio ya otorgado turnos para capacitación estamos alrededor de 120 personas semanales. Sí, a lo largo del tiempo nosotros hemos antes se caracterizaba al bombero por apagar solamente incendios hoy hay una gama de acciones que hace un bombero voluntario que a veces supera la capacidad de respuesta de muchas instituciones gracias a Dios la nuestra viene bien. Nosotros tenemos 60 bomberos hoy activos que son los combatientes tenemos 17 brigadistas que de ahí van saliendo es el semillero que va agrandando nuestro cuerpo activo pasamos de 40 a 60 en una proyección por el futuro destacamento en Playa Unión el año pasado el anterior mejor dicho entendiendo que ya se venía la presión por el destacamento dijimos bueno vamos a incorporar 20 personas para cuando llegue ese momento tenerlos por lo menos con dos o tres años de actividad bomberil porque no podés abrir un destacamento y mandar un bombero recién egresado porque es mucha responsabilidad entonces por eso agrandamos nuestra plantilla que hoy está funcionando bastante bien